listo esta la otra parte numero 2 aqui en cualquier parte que te guste esta pareja tambien aqui el piel naranjo si quieres aqui esta parte que esta pareja aqui estan muy cerca los arboles hay un huevo al frente tambien para alla hay como ves y para alla no creo que quieres al frente para alla no creo que quieres al frente aqui en esta parte el mas feliz tendria para alla venga se ve esta zona cerca la mas esta zona la pared y hacer asistir como te guste incluso esta pared si no esta va bien para hacer una caja pero si te gusta alla tu decisión este es el numero 2 le gusto pero no vamos a grabar vamos a grabar el otro la pared